Este día el Congreso de la República protegió al presidente Jimmy Morales y mantiene su derecho de antejuicio luego de que se conociera el informe de la Comisión Pesquisidora. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF blindado, pero antes los dejo con la nota del día. La Comisión Pesquisidora, que conoció el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, entregó el informe circunstanciado. Cuatro de ellos recomendaron no retirarle la inmunidad, a excepción de Luis Fernando Montenegro, que razonó su voto. Aunque la Comisión estableció que el antejuicio no era político ni espurio, dijo que sí era ilegítimo. Tras una moción privilegiada, el Pleno leyó el informe y posteriormente votó para decidir el futuro de Jimmy Morales. En la primera votación, 79 diputados, principalmente de FSN Nación, Movimiento Reformador, Todos, PAN, UCN, Alianza Ciudadana y Viva, votaron a favor de declarar sin lugar el antejuicio. Mientras, en la segunda votación, 39 congresistas de la UNE, Encuentro por Guatemala, Winac y Convergencia votaron a favor de declarar con lugar. Debido a que ninguna de las dos votaciones obtuvo los 105 votos necesarios, el expediente quedó archivado para una futura votación y el presidente se libró de ser investigado por financiamiento electoral ilícito. Mi decisión ha sido técnica y ha sido una decisión tomada de acuerdo a una sentencia. Porque hay audios, porque hay declaraciones, porque hay cheques, porque hay depósitos, porque hay instrucciones para mandar el dinero de un lado al otro. Si el presidente de la república hubiese recibido dinero, que es lo que establece el Código Procesal Penal, entonces yo hubiera votado en contra. Algunos diputados criticaron el informe de la pesquisidora, porque también recomendaron reformar el delito por el que se quería investigar a Jimmy Morales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, y los ojos estaban puestos allá en la novena avenida, en el hemiciclo del Congreso, en donde los diputados decidieron proteger por tercera vez al presidente Jimmy Morales, señalado por el financiamiento electoral ilícito. Usted ya veía ahí las declaraciones, escuchaba los argumentos de los congresistas de esto. Hablaremos esta noche con la etiqueta SFBlindado. Le damos la bienvenida a nuestro estudio, Filipe Chicola y Francisco Florzano. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con esta... Algunos mencionaban en la tarde de lotería cantada de que el presidente Morales iba a ser protegido por los diputados del Congreso de la República. ¿Alguna sorpresa, Filipe? Gané mi pizza. Sí, ganaste la apuesta de que iba a ser... Gané la apuesta, que no le iban a quitar el antejuicio. Rescatado nuevamente por los congresistas. Sí me sorprendió una cosa. A ver. Yo no hubiese pensado que la Comisión Pesquisidora iba a votar 4 a 1. ¿Crees que iba a salir un gallo-gaína? No, yo pensé que la Pesquisidora iba a recomendar que se retirara del antejuicio. Ahí sí... Pero como eso no lo aposté. Eso no. ¿Cómo eso no lo aposté? Te libraste. Ahí me libré. Pero, a ver, yo hubiese pensado que la Comisión Pesquisidora iba a terminar de emitir un informe, probablemente votando 3 a 2, a favor de retirar el antejuicio del presidente. ¿Por qué? Porque la metodología que utilizó la Comisión Pesquisidora, que lo platicamos en este espacio, fue escuchar a todos. Escuchar los audios, escuchar las declaraciones, citar al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público, a la CICIG, a testigos o personas que, digamos, pudieron haber estado relacionadas con el proceso. Y entonces, ¿qué pasa? A más información que iba surgiendo, por lo menos, a ver, a mí lo que sí me queda claro de toda esta situación, es que conforme fue saliendo más información, me parece claro que hubo anomalías en la forma de cómo se sufragaron gastos asociados al pago de fiscales y algunas capacitaciones del partido FCN. O sea, para mí queda claro que hay una anomalía. No estoy diciendo que A, B, C o D sean culpables e inocentes. No, simplemente creo que es evidente, por los indicios presentados, que hay cosas que no se hicieron de acuerdo como establece la ley electoral. Segundo, lo hemos hablado en este espacio. No necesariamente sé si es lo más correcto, pero al final la ley electoral establece, o establecía en ese contexto, que el secretario general de los partidos políticos es la persona responsable por, digamos, el buen manejo de las finanzas del partido. Entonces, uno más dos. Si estamos viendo que hay anomalías en cómo se sufragaron algunos gastos de campaña. Si la ley electoral me dice que el secretario general es el responsable de llevar las finanzas del partido, yo hubiese pensado que entonces lo recomendable hubiese sido encaminar o continuar, o recomendar que se continuara la investigación. Y número tres, lo que siempre mencionábamos, recordemos que el antejuicio, o el proceso de antejuicio, tiene como objetivo calificar si la solicitud o si la querella o la denuncia, en este caso, tenía motivos políticos, espurios o ilegítimos. Y ese, y a ver, otra vez, de ver todo lo que fue surgiendo en la presentación a la pesquisidora, pues a mí me surge, a ver, yo no vi ningún indicio de que hubiese un motivo político. Detrás de eso. Detrás de eso. Lo que pasa es que se ha empezado a generar un argumento, que es la variable número cuatro, que es decir, es que el antejuicio tenía como objetivo darle golpe de estado al presidente. Cosa que también lo hemos dicho aquí, eso no es cierto. O sea, levantar un antejuicio es solo permitir que se puedan adelantar más diligencias a que permitan profundizar la investigación. Entonces, si sumamos las variables como estaban, yo creí, digamos que ese fue mi error de novato, que la comisión iba a decir, miren, esto no es político, se recomienda quitar el antejuicio, pero ya, digamos, la votación en el pleno, que ahí sí es puramente un proceso político, no iban a haber los votos, no hay 105 votos en el Congreso para ninguno de los dos lados, y en lo que pasó terminaron siendo que 78, 79 votos. Menos que la ocasión anterior, pero se logró, digamos, mantener la inmunidad. Pero no hay ni siquiera 105 ni para quitar el antejuicio, ni para rechazar el antejuicio, sino que se queda después en ese limbo de archivado, ¿verdad? Francisco, ¿le sorprendió que la comisión no recomendara retirarle la inmunidad al presidente Morales? ¿Qué pasó con los diputados de UNE? Que vimos luego un tuit en la cuenta oficial de la secretaria general de UNE reclamando, incluso pidiendo la suspensión de estos dos diputados, que dice ella que actuaron mutuo propio, sin seguir la línea de partido. Hay que preguntarle a doña Sandra si no controla a sus diputados, ¿verdad qué va a hacer si se postula a la presidencia? Pero ese es otro tema. ¿Qué le pareció el resultado de la pesquisadora? Buenas noches, yo creo que nada sorpresivo. Tal vez el elemento era ese, pensar que si habían tres de la oposición, digamos, claramente marcados como oposición, que son dos UNE y uno de encuentro por Guatemala, pues iban a hacer un contrapeso. Pero como se fue dando, era previsible, uno veía las entrevistas y uno en el tono en el que preguntaban, en el tono en el que cuestionaban, en el tono en el que además opinaban durante cada una de las entrevistas, porque cada una de las entrevistas fue casi que una exposición o una defensa oficiosa hacia el presidente. Entonces yo creo que sorpresivo en sí no era. Y hay que destacar también que es un juicio político, porque al final los cinco, digamos, integrantes de la junta de la pesquisadora son políticos. Ninguno es técnico que yo sepa de esos cinco. Creo que no hay ningún abogado. No tienen tampoco por qué serlo. Al final son diputados. Entonces sus valoraciones tampoco se espera que sean técnicas. Sus valoraciones van a ser enteramente políticas. Y dentro de esas valoraciones políticas, como ya lo decía Philip, pues sin duda alguna dieron mucho más peso a otros argumentos políticos que a los argumentos técnicos probatorios que se presentaron dentro del proceso pesquisidor. Estos temas probatorios, digamos, que se trataron de profundizar, como decía Philip, en sesiones, a citar a varios integrantes que tenían algo que decir del tema del antejuicio contra el presidente Morales. Pero también hay un elemento, el momentum en el que se da o se conoce, se distribuye, se da a conocer este informe de la pesquisadora. Yo recuerdo que uno de los últimos puntos que se exponen o uno de los últimos, digamos, llamados a estar frente a esta comisión pesquisadora era el representante del presidente de la república, que enarboló la defensa y argumentó que todo esto tenía una motivación política, incluso por el interés de una posible candidatura presidencial de la ahora exfiscal Telmaldana. Y se da en el momento en donde también ella tiene unos señalamientos en contra. Un día antes se da esta conferencia de prensa de la fiscal Consuelo Porra señalando algunas irregularidades de la gestión de Telmaldana. ¿Esto pudo haber sido uno de los factores que incidió en esta votación final que hace la pesquisadora y pide no retirarle la inmunidad al presidente Morales? Yo creo que sin duda alguna el tema, digamos, sí, sí, Telmaldana. Y de una manera, y vimos al diputado Valdamez celebrando como una victoria de inocencia de su presidente y todo ahora lo quieren vender como una derrota en un juicio, casi que como que fuera una sentencia absolutoria hacia el presidente en resultado de esta comisión pesquisadora. Y lo venden hacia afuera además como una derrota, insisto, a Cicic y Telmaldana. Y diciéndole también, encima de todo, era espuria, era política y tiene estos, pues tenía estas intenciones escondidas de parte de ella, supuestamente que usaría y usa este tipo de actos para su plataforma política. Entonces, yo creo que ahí definitivamente el factor Cicic y Telmaldana y la lucha contra la corrupción que ella en su momento llevó a cabo, que la Cicic sigue llevando a cabo. Y donde se ven muchos diputados involucrados, porque básicamente no ha habido casi que bancada o partido que no haya sido de alguna u otra manera tocado directa o indirectamente dentro del legislativo. Entonces, todo esto era el conjunto perfecto, digamos, de situaciones para que pasara lo que pasó y era para mí completamente previsible. Bueno, vamos a la primera pausa, la etiqueta SF blindado. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF blindado. Pasamos al segundo tema, que es esta respuesta que se dio por horas de mediodía, más o menos once de la mañana, que el equipo que integraba a la exfiscal Telmaldana respondió a la conferencia de prensa que ayer dio la fiscal Consuelo Porras sobre estas irregularidades en los procesos de convocatoria y en los nombramientos de los fiscales regionales. Y bueno, estos fueron parte del Fuego Cruzado, las declaraciones de hoy y las de ayer de la fiscal Porras. Escuchemos. Porque si la ley taxactivamente nos indica la creación de este reglamento para tener el sustento y el soporte para llevar a cabo todo el proceso de convocatoria y selección de ascensos y nombramientos en el momento en que no se tuvo este reglamento, no se tenía la posibilidad de abrir esta convocatoria. El fiscal general Consuelo Porras indica es que no había reglamento, situación que es totalmente falsa, porque está el reglamento de la carrera fiscal que data de 1996 con reformas en el año 97, reformas en el año 98 y reformas en el año 2003. Porque más adelante ustedes van a conocer la conformación de las ternas que se hicieron entre pares, entre las personas que estaban como aspirantes, se calificaron entre ellas mismas. Consecuentemente, no se cumplió con lo establecido en la ley. No es cierto que lo hayan practicado personas que hayan estado siendo convocadas, que hayan estado participando. La primera terna examinadora fue integrada por tres fiscales, dos fiscales de carrera con experiencia amplia en la persecución penal estratégica. Además, otro vicio advertido, la convocatoria no se publicó, al menos una vez en el diario oficial, como lo exige la ley. El requisito también importante, sustancial, para que todo el proceso de convocatoria hubiese sido legítimo y legal. La convocatoria estuvo puesta 30 días en el sistema, que es lo que la licenciada Aldana privilegió y las razones por las cuales la convocatoria fue interna. Entonces, por sentido común, se entiende que si una convocatoria es interna, es solo para el personal y al ser solo para el personal no se puede difundir en ningún diario de mayor circulación. ¿Por qué razón? Porque es el personal interno el que tiene que aplicar a eso. Usted escuchaba ya las declaraciones, pues este cruce de palabras. Ayer la fiscal Consuelo Porras y este día el equipo que integró la exfiscal Telmaldana en su momento se responden a este tipo de señalamientos que ha dado mucho de qué hablar desde el fin de semana, que se va a profundizar de este encontronazo, yo diría ya, de estas dos gestiones. Felipe, ¿ya están enfrentados? Sí, vean, no tengo suficientes elementos para hacer una valoración de los argumentos jurídicos de una y otra parte. Realmente digamos que este es un caso inédito, porque estamos viendo un primer ejemplo de la discusión sobre la aplicación de diferentes procedimientos para el ascenso de fiscales, para la figura de coordinador nacional. Yo creo que Juan Francisco puede aportar más elementos al análisis legal. Mi lectura, digamos, del conflicto legal es que aquí, digamos, hay dos visiones o dos interpretaciones de cómo hacer los ascensos. La gestión de la fiscal Aldana tenía una interpretación, esa fue la que aplicó y sobre eso fue que realizó los ascensos a fiscales regionales y nombramiento de coordinadora nacional. Mientras que ahora el equipo de la fiscal Porras, pues tiene otra visión, o mejor dicho, otra interpretación de cómo se debió haber seguido el procedimiento legal en ausencia de un reglamento. Y sobre eso es que anulan lo actuado por la gestión de Aldana. Digamos que esa es mi lectura del conflicto legal. Pero más que el conflicto legal, hay que un conflicto político, si lo queremos llamar así. Porque aquí lo que hay es una especie de muestra de poder. Porque básicamente uno de los temas que se discutió mucho de la transición de la gestión Aldana-Porras, es que Telma Aldana había dejado preparadas o había dejado establecidas una serie de piezas para que la gestión de Porras fuera una especie de continuidad. Digamos, en el plano puramente de lo simbólico, se mencionó el tema del antejuicio. ¿Por qué le digo en lo simbólico? Porque se recordarán que siempre el tema de cómo juzgar la gestión de Consuelo Porras era que el último día de su gestión, Telma Aldana dice miren, hay un 85% de avanzado del antejuicio del presidente yo creo que en 8 o 15 días va a estar. Asume Consuelo Porras. Pero también ahí estaba ella acondicionando el terreno, ¿verdad? Correcto. Es que digamos que hay un primer condicionamiento de decir bueno, aquí te dejo la papa caliente. Esta es tu prueba de juego para demostrar de qué lado estás. Pero también, digamos, la otra consideración que se hizo era el nombramiento de ciertos puestos claves. O sea, que muchos fiscales o personajes que no necesariamente se les puede catalogar como parte del equipo Aldana, sino que eran fiscales de carrera porque muchos de ellos tienen 10, 15, 20 años de estar en el Ministerio Público pero que otra vez, en el plano de lo simbólico, se les vinculó como personas que también fueron claves durante la gestión Aldana pues muchos de ellos ascienden a cargos de fiscales regionales o cargos de mayor autoridad dentro de la carrera fiscal los nombramientos se hacen en los últimos 8 o 10 meses de la gestión Aldana entonces una consideración era pues también mucho del equipo, entre comillas, Aldana se va a mantener de cara a la gestión Porras. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los últimos 5 o 6 días? Es Consuelo Porras diciendo ¡Momento! De acuerdo a mi interpretación, hay una anomalía en esos nombramientos ¡Somato a la mesa! Hago un golpe de autoridad porque aquí vamos a hacer el procedimiento de acuerdo a mi interpretación Entonces, es una forma también de decir yo no soy Aldana yo estoy marcando distancia con la gestión de la exfiscal Pero eso, ese marcar distancia es porque algunos la han asociado ya a un lado mucho, digamos, más oscuro que algunos llaman incluso pacto de corruptos La señora Porras, bueno, ella se le vio la reacción cuando se le pregunta esto porque creo que no automáticamente está pasando al lado oscuro si hace esta valoración diferente de los nombramientos por así decirlo ¿Cómo ves estos cambios? Yo creo que para mí tiene que entrar un tercero no interesado en el asunto porque claramente la actual administración tiene un interés directo en el asunto y la administración pasada también tiene un interés en defender sus actuaciones Por ley, quien tiene que revisar o quien puede revisar todos estos procedimientos es la Contraloría General de Cuentas La Contraloría General de Cuentas puede entrar de hecho y debería entrar ya como se han dado estas situaciones a hacer esas revisiones a revisar todos los procedimientos y a que ellos sean de alguna forma que sirvan como ese tercero en discordia que se utiliza a veces en los juicios en poder decir señores, miren, bueno, aquí hay una parte que tiene una interpretación hay otra parte que tiene otra porque los temas legales son complicados o sea, es cierto que está la ley orgánica pero también es cierto que está el pacto colectivo de condiciones de trabajo en un juzgado laboral le van a decir que el pacto colectivo tiene posiblemente preeminencia sobre la ley orgánica si el pacto colectivo da condiciones más favorables para los trabajadores los trabajadores podrán decir que los ascensos a través de una convocatoria interna es una condición más favorable para ellos ¿por qué? porque tienen menos competencia de personal externo y por ende, al ser una disposición que les favorece al trabajador constitucionalmente se puede aplicar un indubio prooperario ante dos normas en el derecho laboral que están en conflicto tengo que aplicar la norma que más favorece al trabajador esa es la defensa que hace el equipo de Telmaldana ahora por otro lado la doctora Eporras dice pero la ley orgánica establecía que se debía hacer de esta forma entonces esto va a parar en los tribunales de justicia así lo es sin duda alguna esto va a parar en los tribunales de justicia ya está en los tribunales de alguna u otra forma al momento en el que ella toma la decisión de anular y que hay varios fiscales que ya han dicho que están en contra de esa decisión y que inclusive han ejercido algunas acciones de denuncia por lo menos ante la PDH y ante estas situaciones esto va a parar en los tribunales y está también el caso por ejemplo del despido de la persona del área administrativa que ya presentó una denuncia ante la Inspección General de Trabajo lo que significa que todo este paquete va a parar en los tribunales de justicia ¿hay otra forma de arreglar esto o de aclarar estas dos interpretaciones de cómo se realizaron los nombramientos cómo se realizaron los ascensos o como lo menciona Juan Francisco todo va a terminar en una decisión de tribunales con los órganos de justicia? sí porque digamos lo que pasa es que aquí a esto adoptó una dinámica puramente política que es un poco la tesis que siempre hemos dicho de que aquí Guatemala está dividida entre rojos y cremas entonces ustedes se dan cuenta que este caso ha generado mayor nivel de reacción externa que la disputa digamos de la gestión Porras versus la gestión Aldana porque entonces ¿qué ocurre? muchos detractores de Telma Aldana han salido a celebrar lo actuado por la fiscal Porras básicamente bajo el argumento de decir ¿ya vieron? le cacharon una anomalía a la fiscal Aldana esa es la punta del iceberg y que a partir de aquí van a seguir jalando la pita y van a salir todos los sapos y culebras de la gestión del exfiscal es un equipo el otro equipo está en actitud no que ya la fiscal Porras se pasó al lado de los corruptos etcétera etcétera entonces cuesta también generar digamos una interpretación centrada un poco objetiva de lo que está pasando de encontrarle salidas legales porque los espectadores del partido están tan polarizados en los dos equipos las Porras que uno está diciendo ah pues sí que ya vieron ya es hora de empezar a darle vuelta a Aldana el otro equipo está diciendo que esto ya es un asunto de pacto de corruptos pues les digo un momento ¿cómo creo yo que podemos calificar la gestión de la fiscal Porras? yo creo que la gestión de la fiscal Porras se va a definir en función a su éxito en continuar la lucha contra la corrupción y esto implica que se encaminen más investigaciones por ejemplo resultados ¿cuál es uno de los a ver ¿cuál es de los éxitos históricos de la gestión Aldana? que se atrevió a tocar intereses que nunca se habían tocado anteriormente se atrevió por ejemplo a encauzar una investigación la línea contra el presidente de la república que la había designado a ella o sea fue un asunto de mostrar independencia respecto a los poderes políticos que la habían llevado al cargo ese creo que es el gran éxito de la gestión Aldana aparte obviamente de todos los casos yo creo que esa es la barra que Aldana le deja puesta a Porras o sea marcar un mensaje de decir miren hay una independencia de la fiscalía y sobre todo hay una objetividad de autonomía en el sentido que aquí indistintamente de tu posición política de tu poder económico de las vinculaciones que tengas con A, B o C de tu ideología si hay un acto ilegal o un delito que perseguir el ministerio público va a actuar sobre ese elemento es que se puede valorar si la actual gestión del ministerio público está continuando o no en esa expresión de independencia que ojo digamos que Aldana la llevó a un nivel mucho mayor pero que ya con Claudia Paz y Paz se había visto y con Amilcar Velázquez también que se había visto entonces ese creo que es el elemento que nos va a permitir decir con objetividad si esa construcción de un MP independiente sigue su proceso o si hay un retroceso pero eso es algo que se va a tener que evaluar sobre la marcha vamos a la pausa al regresar preguntaremos a Juan Francisco qué opina sobre eso si cree que hay que darle un tiempo más a la fiscal Porras y qué sucede con este tipo de señalamientos luego del corte continuamos con analizando la disputa entre las diferentes gestiones del ministerio público regresamos a sin filtro la etiqueta de la noche SF blindado en un primer momento hablamos de la votación en el Congreso de la República que resultó en no retirarle la inmunidad al presidente Jim Morales por los señalamientos de financiamiento electoral ilícito mantiene este derecho de antejuicio los diputados lo han arropado por tercera vez luego hablamos de esta discusión estas declaraciones que se han dado de un lado y de otro de las gestiones del ministerio público tanto la gestión de la doctora Porras como la exfiscal Telmaldana y Philip nos hacía un resumen de lo que nos estamos perdiendo en la discusión pero también hay algunos puntos que hay que señalar de lo que dijo ayer la doctora Porras y lo que hoy mencionan los exintegrantes del equipo de Aldana y yo creo y yo además personalmente le he hecho señalamiento fuerte a la doctora Porras en un posible conflicto de intereses ya que su esposo participó en el proceso en este proceso de convocatoria que ella al llevar a la institución revisó entonces de entrada ahí para mí precisamente si hay un conflicto de intereses habrá que revisar inclusive la ley de probidad que establece claramente que uno no se puede meter a temas donde uno pueda tener un conflicto de interés y revisar un proceso en el cual su esposo fue parte de ese proceso yo creo que lo más sano tenía que haber sido si ella quería revisarlo era mandar una solicitud a la Contraloría General de Cuentas insisto para que una persona externa de afuera de la institución lo pudiera hacer esto para evitar cualquier tipo de suspicacia y evitar estos señalamientos que abiertamente se le están haciendo actualmente entonces y cuando uno ve por ejemplo el informe si hay temas en el informe que hay que preguntarse el informe las conclusiones finales del informe de la de la Fiscal General señalan que todo el proceso está viciado y que por ende es nulo y que la Fiscal General debe entonces anular el proceso siendo esa la recomendación del equipo que la misma Fiscal General señaló para revisar ese proceso mi pregunta es ¿por qué lo citó para pedirle la renuncia? ¿Qué debería haber hecho ella entonces? Pues las tenía que haber anulado como el mismo informe de entrada como el mismo informe que estaba haciendo y otra situación además y que es también preocupante o sea ¿hace cuánto tenía ella conocimiento de esta denuncia del sindicato? porque dicen que este informe viene de una denuncia del sindicato la denuncia del sindicato nunca se ha visto ¿por qué es importante la fecha de la denuncia del sindicato? porque la doctora Porras en agosto el 17 de agosto para ser más exacto de este año confirmó en su puesto a cuatro de estos fiscales entonces si ella ya tenía conocimiento previo a eso de que podían haber irregularidades en el proceso ¿por qué él los confirma en su carne? y peor aún si teniendo una recomendación de sus jurídicos y de sus mismos asesores que le dice anula el proceso les pide la renuncia y jurídicamente aceptar la renuncia hubiera sido aceptar que el nombramiento era válido entonces se está contradiciendo entre lo que su equipo jurídico técnico le dice y ella presenta en su informe y lo que hacen posteriormente y las acciones que ejecutan y que llevan a cabo yo creo que esto vamos a ver para mí lo que ha faltado es transparencia en este tema y ella nunca se imaginaba que este tema se iba a volver lo mediático y la guerra de rojos y cremas que se volvió blancos y negros y blancos y negros y las porras y pacto de corruptos y yo vengo personal por ejemplo nunca he dicho que ella sea en el pacto corruptos o que sea miembro de él no me parece o sea no lo creo así pero también creo que está siendo poco transparente en su actuar y que su actuar además si está viniendo a minar la independencia fiscal y está de alguna forma socavando procesos que llevan años construir en el ministerio público uno de los exintegrantes del equipo de Aldana mencionaba de movimientos para temas regresivos o sea que esto no era algo que se veía de manera aislada y otro de los temas que hoy generó noticias fue que se conoció que las visas finalmente no serán otorgadas son revocadas para algunos integrantes de la comisión internacional que llevan por cierto algunos casos que más han molestado a ciertas fuentes de poder Philip es esto ya lo de las visas que pasó con la transferencia de capacidades porque esto iba a ser una despedida era Iván Velázquez ¿verdad? Primero Iván Velázquez luego la CICIG ahora son los fiscales no se está como que queriendo apresurar el cierre de la CICIG exacto es que el asunto es bien sencillo miren aquí desde 2017 de agosto cuando empezó digamos toda esta larga ya pelea de box que ya va como a 25 rounds la tesis que se sostenía es CICIG debe continuar el problema es Iván Velázquez y esa era digamos la línea que empujaba el presidente de la república diputados y algunos aliados conforme el tiempo fue pasando y sobre todo a partir de los eventos del 31 de agosto de este 2018 a la fecha nos hemos ido dando cuenta que el problema no era Iván Velázquez a los ojos de estos actores estos actores ¿qué es lo que quieren? quieren descabechar la capacidad operativa de CICIG en el terreno el primer paso era el comisionado bajo la teoría que el comisionado es el que genera digamos el plan macro de investigación las líneas de investigación entonces él es el que está diciendo entrémosle a estos casos entrémosle a financiamiento entrémosle no sé qué pero dense cuenta todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este 2018 se le quitó seguridad CICIG se le quitaron agentes de Dijisi que llevaban a cabo digamos también tareas de investigación de inteligencia ha habido pues una serie de esfuerzos por tomar control o tener digamos control operativo sobre los allanamientos que realiza CICIG y CICIG ¿por qué? porque básicamente no quieren que capturaron al cuate de no sé quién y ni nos enteramos luego viene digamos toda la dinámica ahora de las visas y cuando nos vamos a ver las listas de a quiénes se les revocó la visa porque no fueron a todos pero a quiénes se les revocó la visa a los abogados litigantes o sea a los que ustedes ven sentados en las audiencias litigando los casos en representación de CICIG a los mandatarios de CICIG se les revoca la visa particularmente quiénes el abogado Orozco por ejemplo que es el que ha llevado los casos de la línea de cooptación del estado los casos digamos que vinculados a corrupción de SAT el abogado Rincón para mí el tema del abogado Rincón es un evidente conflicto de interés ¿por qué? porque el abogado Rincón ¿qué proceso creen que está llevando? es botín el del botín registro de la propiedad que es el que en donde se acusa al hijo y el hermano del presidente aparte es también el que ha digamos encaminado muchas de las investigaciones relacionadas con corrupción en el ICC pero aparte también investigadores analistas financieros el mismo analista financiero que hace una semana presentamos digamos el video cuando fue a ratificar la denuncia ante la pesquisidora el analista financiero un italiano que es el que hace digamos toda la trazabilidad el análisis de trazabilidad de los fondos para el pago de fiscales pues resulta que le quitan la visa ¿qué será que se le da eso? le están quitando dénse cuenta golpear al comisionado era un asunto de tratar de golpear a la cabeza para ver si golpeando a la cabeza digamos se desarticulaban las líneas macro de toma de decisión el tema de las visas es un asunto de quitar capacidad operativa en el terreno de tratar de coaccionar a los personajes que están en la línea de fuego ahí va mi pregunta estas visas de cortesía estas visas no están el hecho de revocarlas el hecho de no otorgarlas obstaculizar no va en contra del mandato de CICI que estaba vigente hasta septiembre de 2019 ¿qué pasa allí? claramente va en contra del mandato de CICI es expreso el mandato de CICI al indicar que no se les puede limitar ningún derecho de tipo migratorio en ese sentido a sus trabajadores o sea ya la CC se ha pronunciado al respecto al momento de resolver los recursos del non-grato y posteriormente ahora con relación a la entrada a la posibilidad de la entrada a Iván Velázquez al país entonces yo lo que espero de nuevo es que vayan a haber otras acciones que de nuevo los mismos actores que en el pasado han acuerpado y defendido a la CICI en las acciones judiciales que se han presentado ante la CC van a volver a plantear ahora nuevas acciones judiciales veremos hasta cuando la CC también permite este estiramiento de la ley y hasta cierto punto el incumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad porque también es un reto directo a la Corte de Constitucionalidad y entonces vamos a entrar en una etapa muy interesante en la cual también digamos se habla de la desobediencia y se habla ya de y se ha hablado en el pasado de posibles destituciones de funcionarios que no han acatado y que se están negando a acatar las resoluciones de la CC ¿Qué pasa con los procesos legales? porque vimos en el pasado que algunas justificaciones o argumentos de las defensas eran el personero de CICIG el mandatario de CICIG tiene problemas legales ahora sin duda alguna le van a decir él es un ilegal él no puede estar aquí porque él no puede estar en el país y por favor señor juez saque de la audiencia y de la sala de audiencias al mandatario de la CCIG y suspenda la audiencia y algunos estoy seguro que hasta van así llamen a la policía para que se lo lleven a la albergue de migración quiero ver el pasaporte quiero ver su visa eso es lo que va a pasar obviamente el show mediático el show político dentro de una sala de audiencias que además algunos jueces lo permiten demasiado sinceramente hay algunos otros que no pero hay algunos otros que permiten que los abogados planteen la reposición de la reposición de la reposición y que encima de todo leen tres veces sin ningún fundamento jurídico eso lo vamos a ver eso es cantado y en las próximas audiencias en las que participe el abogado Rincón en la que participe el abogado Orozco seguramente esos alegatos se van a dar hasta donde va a dar la cuerda y no solo miren aquí estamos hablando de los litigantes pero otra cosa que también va a pasar acuérdense que mucho del trabajo llamémosle silencioso de si sigue está relacionado con la elaboración de informes de análisis de análisis tanto criminalístico como de análisis financiero entonces muchas veces por ejemplo para el caso del lago de Amatitlán que es el que tenemos más reciente para el caso del lago de Amatitlán había todo un análisis financiero de cómo el dinero que el estado de Guatemala le paga a la empresa Tarsic por el agua mágica después ese dinero se distribuye en unas cuentas vinculadas a personeros de AMSA a personas del ministerio de ambiente entonces eso permite ir generando la trazabilidad en el pago de soborno etcétera etcétera esos informes algunos los elabora el ministerio público pero diría yo una gran mayoría los elabora personal decisivo es que no les extraña que en algún momento a la hora de una audiencia algún abogado diga mire ese yo impugno que ese informe sea prueba porque el que lo elaboró y el que lo tiene que venir a presentar resulta que hoy no tiene visa entonces no puede estar aquí en la audiencia o sea aquí vamos a ver una serie de tácticas dilatorias el caso que mencionaba Ben justamente a los días posteriores a la decisión de gobierno de no permitir el ingreso del comisionado Velasquez y cuando la corte de constitucionalidad no había emitido la resolución en la que dijo que podía entrar el comisionado pasamos más o menos como unos 10 12 días de impase en esas audiencias del agua de Matitlán hubo como 2 3 abogados que levantaban la mano y decían mire no permita que el personero de SICIG esté aquí porque mientras no se resuelva la situación legal del comisionado la SICIG esté en un impase jurídico en ese caso el tribunal no lo permitió pero ahí es donde ustedes también se dan cuenta que toda esta discusión política macro tiene un efecto en el día a día de cómo se manejan los casos judiciales y luego número 2 regresando al punto de cómo se va a resolver yo estoy convencido viendo los antecedentes de la corte de constitucionalidad yo creo que la corte de constitucionalidad una vez que se presente un amparo va a dar con lugar el amparo ordenando que se den las visas pero cancillería tiene que obedecer pero aquí es donde yo creo que en este caso a diferencia del caso del comisionado la situación es más blanco y negro ¿por qué? porque en el caso del comisionado y esto lo hemos platicado en el caso del comisionado la corte dejó digamos una salida salomónica porque estableció digamos como un criterio digamos bastante atípico que estableció la razonabilidad en qué momento se violenta la sentencia claro porque dice se violentará la sentencia palabras más palabras manas en el momento en que no se permite el ingreso del comisionado o comisionada tiene que venir el gobierno puede decir lo que quiera el momento en donde se violenta la sentencia es que en el aeropuerto en alguna hora le digan mire usted no puede entrar en este caso yo creería que la corte va a dar con lugar el amparo y va a ordenar en un plazo determinado que se emitan las visas entonces aquí si la situación es más blanco y negro porque va a haber un funcionario que ojo yo no creo que va a ser la canciller va a ser probablemente el director de servicios consulares que se yo o sea un mando medio de cancillería quien emite las visas al que lo van a poner entre el espalda y la pared porque la corte le va a decir mire usted tiene 48 horas lo apercibo para emitir visas la autoridad de cancillería le va a decir no no le emitas entonces ¿qué pasa? ese funcionario es el que supuesto va a estar entonces en riesgo porque si ese funcionario incumple desobedece la corte puede ordenar la inmediata destitución entonces esto creo que va a plantear ahora una consideración más que tiene que ver ahí sí con el acatamiento de órdenes ilegales porque si yo tengo una resolución de la corte diciendo mire usted tiene que hacer A y yo tengo a la autoridad ministerial diciendo no la decisión política es B perdón pero la base de un sistema republicano es cumplir las órdenes judiciales ese funcionario si se va por la línea B queda sujeto a una destitución entonces aquí es donde también vamos a ver el valor del servicio público pero ese dilema se ha dado tanto en el comunicado lo están haciendo a propósito del ejecutivo están llevando a su límite a la CC y están buscando que la CC en algún momento llegue a esas resoluciones porque hay una línea del ejecutivo bastante clara en la que dice nosotros estamos dispuestos a lo que sea sacamos jeeps a la calle sacamos ametralladoras calibre .35 solo estamos esperando que la CC haga otra resolución ilegal para envalentonarnos e irlos a sacar si es un tema y si yo creo que digamos el ánimo se ha visto lo han demostrado literalmente están con las armas de frente y han mal utilizado recursos del estado mintiendo a la población diciendo no estaban haciendo patrullajes rutinarios de mareros en la zona 14 son cosas absurdas pero que de alguna u otra forma el mensaje que ellos están mandando es estamos dispuestos a llegar hasta lo último y a esas consecuencias de ir a respetar las resoluciones vamos a la pausa en la etiqueta SF blindado regresamos con más en volver la caravana del migrante sigue avanzando hay mensajes de tweet que pueden inquietar a los políticos guatemaltecos aprovecha las promociones que comex trae para ti 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de promil plus búscanos en facebook como comex centroamérica presenta muy buenas noches bienvenidos a esta emisión de sin filtro es momento de informar lo que sucede en las condiciones climáticas para el resto de la jornada específicamente para la meseta central tenemos el pronóstico de los próximos tres días miércoles, jueves y viernes continuamos con precipitaciones esto debido también a un sistema de baja presión que afecta el Atlántico y una onda tropical que afecta el Pacífico bastante ingreso de humedad y de nubosidad tenemos las temperaturas máximas entre 26 y 27 grados centígrados al filo del mediodía que descienden nuevamente por horas de la noche acompañados de lluvias y de tormentas eléctricas información referente al sol vemos el amanecer a las 5 con 33 de la mañana sin embargo en algunas regiones de la ciudad capital tenemos bancos de niebla para que usted lo pueda tomar en consideración y tomar también las precauciones debidas y el atardecer lo vemos a las 18 con 32 de esta manzana nosotros concluimos la información referente al clima continuamos con más llévate el galón de Real Flex humedad extrema a tan solo 240 quetzales visítanos en tu sucursal de preferencia búscanos en Facebook como Comex Centroamérica presentó regresamos a Sin Filtro el tercer tema de la noche la caravana de los migrantes que sigue avanzando ya algunos de ellos han llegado a la ciudad capital se han dirigido a la casa del migrante y esto pone en un dilema al gobierno de Jimmy Morales ya ellos han recibido llamadas telefónicas y también tuits por medio de estas cuentas oficiales de la vicepresidencia y de la Casa Blanca de el mismo Donald Trump en donde advierten que de avanzar esta caravana del migrante hacia Estados Unidos la ayuda norteamericana va a detenerse ¿cómo queda el gobierno en este dilema que es por un lado un dilema humano pero también ahora se ha transformado en político internacional ¿qué va a pasar? yo sí creo que es un dilema legal político digamos que retratraigámonos de la parte humana ¿por qué es un dilema legal político? bueno, por un lado porque los hondureños como centroamericanos tienen derecho de libre tránsito en Guatemala media vez o siempre y cuando mejor dicho se cumplan procedimientos migratorios entrar identificados el DPI no violentar ley interna etcétera siempre y cuando haya un cumplimiento de la normativa de orden público migratoria y demás como ciudadano centroamericano tienen derecho de libre tránsito así como usted puede ir a El Salvador con toda la libertad del caso frente a eso está la presión de un Estados Unidos en la mañana temprano en la mañana fue del presidente Trump al presidente Hernández de Honduras diciéndole le he hablado y le he advertido que si no evita que la caravana avance le vamos a suspender la ayuda es que el mensaje o la llamada de Trump llegó un poco tarde porque realmente la caravana había cruzado territorio guatemalteco desde ayer en la noche entonces ahora digamos que quien está en la posición de conflictos es Guatemala entonces cuál es el dilema legal versus el político legalmente como les digo si se cumplen todos los requisitos legales migratorios de orden público la caravana puede caminar por territorio guatemalteco pero políticamente Estados Unidos diciendo parala parala y si no la paraste te quito la ayuda y nos vamos a enemistar legalmente que puede hacer el Estado de Guatemala que va a preferir parar la caravana que se puede meter en un lío legal por congraciarse políticamente con Estados Unidos o hacerse de la vista gorda decir mire yo no lo puedo detener y eso le va a tocar a las autoridades mexicanas lo cual podría generar digamos fricciones en la relación con Estados Unidos y no se meten a líos legales yo creo que se van a ir por la ruta 1 esa ruta 1 puede tener implicaciones jurídicas y como decíamos digamos que así imaginen solo que alguien presente un amparo garantizando el libre tránsito de los centroamericanos y que se ordene al gobierno a garantizar el libre tránsito de los centroamericanos los amarran de manos o sea me entienden es un juego relativamente pierde pierde ¿qué capacidad tiene ahorita el gobierno de hacer algo? yo creo que por primera vez están en una encrucijada el gobierno además que ha presumido en su momento que tenía muy buena relación con los migrantes en Estados Unidos y que fue apoyado por los migrantes en su campaña sinceramente socialmente hablando estos migrantes han recibido muchas empatías digamos de la sociedad guatemalteca por donde han pasado la gente les ha brindado comida ayuda albergue en realidad eso es un tema que socialmente toca al país ¿por qué? porque yo creo que en Guatemala yo me agrediría decir que no hay nadie que no tenga por lo menos un familiar que haya migrado del país sinceramente eso es un tema que nos toca a todos entonces ahora tienen que usar a las fuerzas de seguridad para de alguna forma reprimir porque les va a quedar la opción si los quieren parar solo va a ser violento la única opción que les queda es violenta y violenta digamos de forma violenta dos mil personas para deprimir eso es utilizar antimotines eso es utilizar fuerza eso es utilizar gases lacrimógenos o sea es un tema que que sinceramente en el país no lo estamos utilizando porque cada vez que hay un tema de estos hay un conflicto social muy fuerte y en un tema además en el que el gobierno no va a ganar ninguna simpatía o sea no va a ganar ninguna simpatía entonces el gobierno sin duda alguna está en el pierde-pierde lo que haga ahorita por un lado o pierde con Trump o pierde con la simpatía social que esto genera pero la administración de Jimmy Morales no puede explicarle a la Casa Blanca que no puede hacer mayor cosa por estas razones a mí hay un tweet que me dio muchas gracias porque uno de los dos dice ustedes tienen que proteger nuestras fronteras y yo la pregunta que me hice es bueno y cuál es la frontera de ustedes a qué fronteras se están refiriendo cuando ustedes dicen nuestras fronteras se refieren a la frontera de Guatemala porque yo no puedo ir a proteger la frontera desde Guatemala ir a proteger su frontera con México y entonces y cómo le dice a Centroamérica que ellos tienen que proteger sus fronteras o sea el mensaje además es duro directo como dirían coloquialmente al hueso no sería mejor dejar avanzar la caravana y que México se encargue pero entonces cae Estados Unidos y México los va a recibir yo vi una noticia que decía que el gobernador de Chiapas más famoso por ser el esposo de Anaí dice que los va a recibir en la frontera aclaremos algo este tipo de caravanas no es la primera que sucede ya se organizaron en ocasiones anteriores y si tienen un objetivo de una de posicionamiento político hacer todo este movimiento parte de la gestión de Jimmy Morales los tweets de Donald Trump no le está dando más realcia al movimiento ahora los focos están puestos en la caravana y por donde transite y creo que va a ser difícil que se dé esa opción de reprimirla porque yo creo que se va a ver muy mal sin duda alguna y de todas formas la ayuda a la que se refiere Trump que nos va a quitar sinceramente Estados Unidos ya la quitó hace ratos y no la está dando porque el Congreso de los Estados Unidos impuso ciertos candados a la hora de dar esa ayuda y Guatemala no ha cumplido con esos requisitos y eso lo ha dicho abiertamente el Congreso de Estados Unidos y lo ha dicho y lo ha reconocido también el Ejecutivo y la ayuda ha mermado entonces yo creo que Trump como siempre dice les voy a recortar una ayuda que ya recortó o sea en la realidad tampoco se justifica que ya no esté exacto en la realidad tampoco es que nos vaya a recortar nada más pues si de todas formas ya la recortó y es un ganada es una amenaza sobre algo que yo ya hice pero al final estoy mandando un mensaje político y te estoy tirando la pacada a caliente porque si pasa algo y si llegan hasta aquí tú no sos un socio digno de confianza y por ende vas a tener alguna sanción de mi parte y luego un dilema discursivo ¿cuál es la queja que Morales hace de Naciones Unidas y la Sisi? que violentan la soberanía y que se inmiscuye en decisiones internas imagínense que viene el gobierno y dice bueno de huella detener la caravana ajá ¿y por qué la de tú? porque el presidente de Estados Unidos le digo ajá ¿y dónde está usted defensor de la soberanía? por donde lo querramos ver qué dilema vamos a ver qué sucede en los próximos días también con esta caravana muchísimas gracias Felipe Juan Francisco a usted muchas gracias por su sintonía los dejo con María Alicia Gómez gracias compañeros por ese análisis sin filtro nosotros siempre tenemos una nota al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión y esta está relacionada a la carrera electoral que terminó de una inusual forma en una alcaldía de Perú lo que vamos a ver a continuación difícilmente lo queremos ver nosotros el próximo año en las elecciones una moneda definió al futuro alcalde de un pueblo peruano Wilbert Estrada igualó en cantidad de votos con Javier Gallegos pero el azar determinó que gobierne Tibillo una remota localidad de la provincia de Palpa con alrededor de 400 habitantes el sorteo me ha favorecido muy contento y a todos mis partidarios que estamos en Tibillo ahí estamos a trabajar sacar adelante a nuestro pueblo de Tibillo ambos candidatos están emparentados ya que son primos cada uno había alcanzado 102 sufragios sobre un total de 347 votos registrados en la elección municipal del 7 de octubre pasado el resto de los votos se repartió entre otros dos candidatos y así concluimos con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión agradeciendo como siempre su sintonía e invitándolo a que mañana nos acompañe a partir de las 9 en punto de la noche por lo pronto descanse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!